En velada de boxeo, en el gimnasio principal, donde bueno, tendremos aparte de unas cuantas exhibiciones de chicos que vienen a entrenar acá, también vamos a tener peleas amateurs y bueno, en la pelea de fondo, la pelea profesional de Erika Beijón, que hace su tercera presentación y bueno, y su primera pelea internacional contra Julio Pereira de Brasil. Bien, hay una entrada que es de 150 pesos anticipada y 200 pesos en la puerta, bueno, que es para solventar el gasto del boxeo profesional, bueno, pues las peleas profesionales, como por su nombre lo dicen, al ser profesional, bueno, son peleas rentadas, entonces los participantes tienen que cobrar y bueno, también tenemos un gasto de lo que es la estadía y de lo que es, bueno, los jueces de la Federación Uruguaya de Boxeo que vienen, y bueno, por eso, el bueno colaboración. Y bueno, la verdad que sí, que la última pelea, que fue la segunda de Eric, hubo un montón de gente que venía a apoyarlo, porque es un chico de Maldonado, que tiene muchas condiciones y muchas ganas de llegar. Bueno, empecé a entrenar con 17, empecé en un gimnasio que se le iba a pegar la bolsa, o sea, hice unas peleitas, pero fue algo básico, recién empezaba. Y está, con Nicolás empezamos hace cuatro años casi, ¿no, Nico? Vení, Nico, vení por acá. No te me pierdas, vení. Y bueno, hicimos 11 peleas maternico, ganamos las 11, vamos dos profesionales, ganamos las dos, la segunda por knockout, y bueno, vamos por la tercera, internacional, primera internacional profesional, amateur, hicimos dos peleas internacionales. ¿Cuántos años tenés? 26. ¡Gracias!